Que bueno amigos sean bienvenidos con un nuevo video más para el canal, el día de hoy vamos a hablar del cuadro de comunicaciones, el cuadro blanco que en el partido de reprogramación frente al cubano imperial los príncipes azules salió lesionado su jugador Karel Espino el cubano que iba a enfrentar a la selección guatemalteca con su selección en la copa oro pero lastimosamente se lesionó y el reporte médico del cuadro de comunicaciones ha lanzado que el jugador cubano estaría fuera por aproximadamente 6 meses quiere decir que el cuadro de comunicaciones debe de ponerse las pilas ya que el jugador Karel Espino se estaría perdiendo lo que falta de este torneo y también se estaría perdiendo un poco más del siguiente torneo aproximadamente a mitad de torneo estaría retornando y el cuadro de comunicaciones quizás no quiere esperar ya que vía fútbol de Guatemala un periodista costarricense ha informado que el jugador Tico Justin Daly estaría retornando a la casa blanca este jugador que ya ha jugado con el cuadro de comunicaciones y por eso estarían avanzadas muy avanzadas las negociaciones para que este jugador retorne nuevamente a Guatemala con el cuadro blanco contexto para los que no saben quién es este jugador este jugador se dice alcancé a leer en unos comentarios que este jugador fue bastante clave en aquel partido que tuvo el cuadro de comunicaciones frente al club América de México cuando este jugador vino al cuadro de comunicaciones tenía 21 años de edad ahora creo que tiene 25 o 24 años de edad o 26 por ahí está el rango y pertenece al Sporting Club de Guadalupe en la Liga Tica y como se lo repito nuevamente estaría muy avanzadas las negociaciones para que este jugador retorne nuevamente el cuadro de crema en reemplazo del jugador cubano Karel Espino que opinan ustedes amigos debería del cuadro de comunicaciones debería de darle la oportunidad a algunos jóvenes guatemaltecos la verdad dicen que este jugador es bastante bueno la verdad si mire ese partido del América frente al cuadro crema pero la verdad no me acuerdo si me suena el nombre pero la verdad no me acuerdo cómo fue a este jugador pero según dice la fanática crema que fue bastante vital en ese juego del club América frente al cuadro de comunicaciones en esa oportunidad casi el cuadro crema elimina a las águilas del América pero no se pudo y como se lo repito nuevamente se dice que este jugador es bastante bueno y el tico sería el primer refuerzo del cuadro de comunicaciones mis amigos y bueno yo hasta aquí voy a dejar este video buenísima onda pilas